¿Está emitiendo más luz que cuando la tenía yo acá? Voy a tapar esta placa metálica que tiene aquí. Ah, pero es que estoy haciendo trampa, estoy haciendo la batería. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Evite luz? No. La pongo en la ventana. Bueno, aquí tengo la batería de aquí otra vez. La pongo en la ventana. ¿Evite luz? Sí. Sí. Déjame ver. Sí, sí, sí. Ok. Pero disminuyó, bueno, más en esto que tuviera un poco más de intensidad de luz, que le estén llegando a esta placa. Esta es una lámpara que funciona, de hecho, con una, le llamamos ahora una celda fotovoltaica. ¿Por qué es una celda fotovoltaica? ¿Por qué se llama celda fotovoltaica? Una celda. Ya dijimos que una batería, ya le borré aquí. Una batería o pila también se llama celda. Celda electroquímica, dijimos que es aquí que tiene los metales, por ejemplo, cobre y hierro. Entre estas dos hay una diferencia de potenciado y entonces con una corriente eléctrica. A esta se le llama celda fotovoltaica. Fotovoltaica. ¿Por qué celda fotovoltaica? Volt o voltaje es potencia. Potencia eléctrica, ¿verdad? Energía potencial eléctrica. Foto es luz y celda. Bueno, las celdas fotovoltaicas funcionan porque cuando llega la luz, algunos de los átomos, estos átomos sufren el efecto de que algunos de sus electrones como que se salen de ellos. este átomo perdería eléctron, perdería electrones, uno o dos, no sé. Aquí se darían tres maperes, mirá. De electrones. Y los electrones los puedo yo tomar y conducirlos a través de un conductor. Producir una corriente eléctrica. Este efecto de la luz sobre los metales que provocaba una corriente eléctrica fue en ese íntimo ya en el siglo XIX. Por cierto, ya entrado el siglo XX, nos dimos cuenta que este efecto fotoeléctrico y esta pérdida de electrones es un fenómeno natural que incluso sucede en seres vivos. Que nos demuestra una vez la interacción de la luz con la materia. ¿Qué tipo de seres vivos, por ejemplo? Y además depende del tipo de luz que incide o interactúa con la materia. Es decir, si bien esta funciona con luz blanca aparentemente, no utiliza igual toda la luz blanca. Alguna vez la luz blanca favorece la salida de los electrones para que se produzca la corriente eléctrica, para que se produzca el efecto fotoeléctrico. En un principio se pensó que era que la luz blanca, pero no. Depende del color de luz. Y ya vimos que el color de luz varía en función de una variable o su variable inversa. ¿Cuál fue la frecuencia? La diferencia entre el color violeta, azul, verde, amarillo, anaranjado y rojo es la frecuencia. ¿Cuál es el valor de precio de la frecuencia? ¿Qué es la que más usamos los biólogos o los químicos? Los biólogos que son los químicos usan para ver la luz frecuencia. ¿La longitud de onda se pone? La longitud de onda. Porque hasta ahorita suponemos que la luz es un fenómeno ondulatorio o se comporta como una onda. Vimos el efecto de la difracción de la luz. Nos puso en evidencia que la luz se comporta como una onda. Por eso se difrata cuando pasa a través de lejillas. Se ven esas banditas de difracción. Se desvía. Como es una onda, entonces, podemos representarla así. ¿Qué diferencia habría entre una onda de luz violeta y una onda de luz roja? Pues la distancia entre cresta y cresta, que es una longitud. Es mayor la longitud en el rojo que en la violeta. De hecho, ya vimos los valores previamente. Los valores de la longitud de onda. Y, por ejemplo, el violeta tiene una longitud de onda, acá el límite del violeta, de 400 nanómetros. O sea, dijimos 400 nanómetros. Un metro sería más o menos de aquí a... ¿Cuánto es un metro? Un metro más o menos hasta acá. Hasta acá es aproximadamente un metro. Y eso sería un metro. De aquí a allá. ¿Qué tan grande es una onda de luz ultravioleta? 400 nanómetros. ¿Cuánto es nano? Nano es 10 a la menos 9. ¿Qué significa 10 a la menos 9? Que sería 0.123456789. Pero sería un nanómetro. Si cambian uno por un 4, serían 4 nanómetros. Pero no son 4 nanómetros, sino 400. 400, significa entonces que aquí le voy a poner un 0 y el 4 lo pongo aquí. ¿Qué tan pequeña es la longitud, esta distancia, en una onda de luz violeta? ¿Qué tan pequeña es? 1, 2, 3, 4, 5, ese era un décimo de metro, centésimo, milésimo, diezmilésimo, cienmilésimo. Décimo, millonésimo, un diezmillonésimo de metro. ¿La podemos ver? Ponemos de la violeta. Pero no el... No, si pasara por aquí una onda violeta no la veríamos. Muy pequeña. La roja ya es un poco más grande. La longitud de una onda roja es de 400 nanómetros. Sería igual. 800 nanómetros. 800 es que me repartió el valor. No, 750. Bueno, casi. 750 nanómetros. Por eso fue que en el laboratorio el encargo fue que midieran lo que estaban midiendo desde 400 hasta 750 nanómetros. ¿Por qué? Al ir variando la longitud de la onda de luz que pasaba por el tubito, estaríamos variando ¿qué? El color de luz que pasaba a través del tubito. Por cierto, ¿qué tiene en el tubito? Clorofila. Clorofila. Vamos a decir, los 500 nanómetros una onda del... 500 nanómetros es más o menos verde. Son 500 nanómetros. Los 600 nanómetros están en el anaranjado. Son 600 nanómetros. 550 es amarillo. Azul, principalmente sería 450. El 525 es el violeta. Si tienen 450 nanómetros es el azul. Y rojo es el 575. ¿Bien? Entonces, con estos valores, ustedes pueden más o menos tener idea de qué color de luz pasaba a través del tubo que tenía la solución de clorofila cuando variaban con el... se llama monocromador, se llama monocromador porque selecciona un color de luz, monocromo. Mono no es champo, es uno. Cromo es color, un color de luz. ¿Cuánto les dio el valor de luz absorbida a absorbencia? La clorofila cuando la lesión pasaba a luz violeta, 400 nanómetros. ¿Tienen esos valores? ¿Cuánto les dio el valor de la absorbencia? ¿Cuánto les dio el valor de 0.75 unidades de absorbencia. ¿Alguien puede volver a 750? Porque hay algunos zapatos que no llegaban a ese valor. ¿Alguien puede volver a 750? ¿No? ¿Cuál fue el valor de la omitidona más grande que pudieron medir en el apartado? ¿600? Sí, pero este se nos murió la duda, no queda el 0. Bueno, ¿ustedes? 600. 600. ¿Cuánto dio el 600? ¿Cuánto usan a la falta? 0.9. ¿0. qué? 7.9. ¿Y en 4.5 cuánto les dio? En 4.5, 0.2. 0.12. 12. Ah, 12. Ahí está, 0.12 unidades de absorbencia. Lo que dicen es que absorbió más rojo, casi 0.8, contra 0.1 en el violeta. ¿Cuánto les dio el verde? ¿Quién es así? El movimiento produjo 0.05. 0.05. Lo que vieron ustedes es entonces que cuando ustedes iluminan, con una fuente de luz, con un prisma y entonces tiran el prisma, le están pasando luz de diferentes colores a la cosa, a la solución de clorofila. La clorofila se ve verde. ¿Y qué pasa con la luz verde cuando pasa con la clorofila? ¿Absorbe? Muy poco. Si no absorbe, entonces, ¿qué está haciendo? Reflejando. Es decir, la clorofila refleja la luz verde. Por eso vemos a las plantas verdes. A las plantas verdes no vemos verdes porque refiero en el verde. ¿Qué color de luz es la que están absorbiendo? En mayor cantidad de lo que midieron ustedes, anaranjado. De hecho, absorbe todavía más rojo. Exactamente el aparato no se pudo medir con ese aparato en el rojo. Pero en el anaranjado se absorbió mucho más que en el verde. Y en el azul se absorbió más que en el verde. Tendrían que ver los valores intermedios para ver cómo están. A estos valores diferentes, a los cuales le llamamos espectro de absorción, en el visible, o luz blanca, que era que vemos, por eso le llamamos visible, sería el espectro de absorción de la clorofila. Para ustedes no saben cuánta clorofila había. Hay una ecuación desarrollada por un par de químicos, que dicen que la cantidad de luz absorbida de cada color, es decir, en cada longitud de onda, depende de la concentración molar, es decir, moles por litro, o moles entre litro, del material, de la clorofila, por ejemplo, por la longitud que atraviesa la luz, en este caso, 3 es igual a un centímetro, entonces, A por lo que sea, por C, por 1, pues entonces puedo borrar la L, porque vale por 1. ¿Bien? Entonces, la L, lo que no tomen en cuenta, si la cerda o el tubito no es un centímetro de ancho, entonces hay que poner aquí el valor, en centímetros. Por una constante que depende del material, en este caso, la clorofila, pero que varía dependiendo de la longitud de onda, del color de luz. De hecho, está la ecuación de una recta. Una recta donde practico la absorbencia contra la concentración. Normalmente, se obtiene algo parecido a una recta, que por cierto, una recta es Y es igual a LX más B. Aquí más B sería 0, por lo tanto, la recta pasa por el origen. Entonces, si no hay materia, si la concentración es 0, ¿cuánto va a absorber? 0. Por eso es que al líquido o al medio en el que se pone la sustancia, que no quiere medir, se le llama blanco y se lleva al 0 de absorbencia en cada color de luz. Porque si yo le alumino a la clorofila con luz violeta, se absorbe un poco. Pero si la ilumino con luz roja, absorbe mucho más. Es decir, este valor, épsilon, no es constante. Varía con la longitud o color de luz, longitud de onda o color de luz. Es constante si yo solamente uso un solo color de luz. Si yo pongo clorofila y la ilumino con luz azul o luz violeta, este me va a dar una absorción X. Si pongo otra sustancia y la ilumino con luz violeta, me va a dar una absorción diferente. Dependiendo de, tal vez, del color de la sustancia. Si yo pongo una sustancia violeta, por ejemplo, violeta deficiente es el que se usa para las heridas. ¿Absorbería luz violeta? No. Por eso la veo violeta, porque refleja violeta. Si pongo yodo, el yodo es violeta también. Entonces, no va a absorber violeta. También. Entonces, lo que me está diciendo es que la éxilom para la clorofila es diferente a la éxilom para la violeta de genciana o es diferente para el yodo. Depende de cada sustancia. En el caso del anaranjado, absorbe mucho más. Por lo tanto, la pendiente, sea la pendiente de la recta va a ser mucho bien. ¿Correcto? Esta estima la pendiente que entre paréntesis para la ecuación de la recta sería éxilom. ¿Entendido? Entonces, esto me demuestra que la luz interactúa con la materia. Pero además pasa algo interesante. Ok, a la clorofila le llega luz y absorbe violeta y rojo. No absorbe verde, por eso la veo verde. ¿Qué pasa con la clorofila cuando le llega la luz? O la luz pero la violeta. ¿Qué le pasa a la clorofila? Mencioné en una sesión pasada que el año pasado tuvimos elecciones y el país se tapizó con propaganda. Bueno, dice la ley electoral que después de las elecciones hay que quitar toda esa basura electoral. Sin embargo, por ahí quedan algunos anuncios de propaganda política y uno después de llevar todo este montón de meses que han pasado desde hace un año llega a encontrar uno de esos leteros y se da cuenta que cada partido tiene un color distinto tenemos un espectro de colores políticos y un espectro de colores de propaganda. Cuando ven si yo hoy en día pasamos y si mostramos alguno de esos leteros o anuncios se ven iguales que hace un año algunos los ven con nostalgia otros ven con tristeza otros ven con coraje pero los físicos los vemos con colores diferentes. Si otro vende la idea sí, sí, sí son como colores diferentes fulano que estaba en el pan ahora está en el pri no, no me refiero a esos colores políticos me refiero que los colores con los que se habían hecho esas imágenes por ejemplo donde había rojo el rojo ya no se ve o se ve ya amarillo la pintura o colorante verde cruzado algo le pasó el azul tampoco se ve completamente azul se ve medio verde sol ¿por qué? eso lo paramos está en las calles y le llega la luz y el sol ¿qué puede estar pasando? llega la luz y hay un efecto fotoeléctrico aunque no veamos ahí corriente eléctrica ¿por qué fotoeléctrico? no solamente por la corriente eléctrica sino por la pérdida de electrones entonces aquí nos está diciendo otra cosa este fenómeno la el color de la materia depende de su contenido de electrones y no solamente de su contenido sino de cómo están acumulados los electrones ¿cómo está la rofina? es un anillo no una serie de anillos por aquí tengo me traje un libro que es viejito se llama The Mark Index el Mark Index es un libro que se publica año con año es un catálogo de compuestos químicos lo encuentran en la biblioteca en la en la peciera que le llaman la vitrina las enciclopedias ahí encuentran el Mark Index aquí está la clorofina es una molécula que tiene vamos a decir cinco anillos uno grandote en el centro y cuatro chiquitos alrededor cinco porque esto está por acá pero además de que tiene anillos es una molécula orgánica tiene anillos tiene también lo que en química llamamos enlaces dobles a menos vamos a llamarla así me gusta llamarle enlaces pi por eso tiene nada más enlaces pi entre pares de carbonos un enlace pi entre diferentes pares de carbonos átomos de carbono porque hay otro tipo de moléculas que tienen hasta dos enlaces pi entre cada par de carbonos eso es como se llama tienen dos enlaces pi o tienen un enlace sigma y dos enlaces pi en total tienen tres enlaces le dicen también un triple enlace esos compuestos son los los enlaces pi enlaces pi enlaces pi son los enlaces pi Gracias por ver el video.